Yo creo que todos los profesores vamos a tener nuestro propio avatar o nuestro propio chatbot. ¿Por qué? Porque obviamente con el paso del tiempo te das cuenta que en tus clases los alumnos tienen las mismas preguntas, a lo mejor te piden la misma información. Bueno, si siempre me están pidiendo eso y eso me consume tiempo, que ahorita es un recurso no renovable, valiosísimo, bueno, ¿por qué no documento? ¿Por qué no lo dejo disponible? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Innova Edwell Podcast. Hoy tengo el privilegio de contar con una invitada muy especial, Gisela Loya, una gran amiga, nos hizo muchos años de conocerla y de trabajar juntas. Gisela es actualmente Student Management and Leadership Manager en el Tecnológico de Monterrey, pero tiene una trayectoria de más de 26 años en esa casa de estudios. Verdad, hemos trabajado muy en la mano con Gisela en los últimos años. Yo sé que ella tiene una estrecha colaboración con docentes y estudiantes para implementar estrategias que fomenten una mayor conexión entre la comunidad educativa y las nuevas tecnologías. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos apasiona a las dos, acerca del futuro, del aprendizaje, no específicamente sobre cómo la adaptación tecnológica y el desarrollo profesional de los docentes es tan relevante e importante en estas épocas. Bienvenida, Gisela, es un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros. Jessica, muchísimas gracias por la invitación. Creo que se llegó a la fecha para poder coincidir y platicar. Tú sabes que me fascina todo lo que es el tema de generar experiencias de aprendizaje para los docentes. Como bien lo mencionaste, es algo que hago todos los días. Y bueno, siempre cuando uno quiere enseñar algo, empieza por uno mismo. Así que estoy muy feliz de estar aquí contigo. El privilegio es nuestro. Estamos muy felices de tenerte. Gisela, yo quiero empezar trayendo a la conversación un tema que definitivamente es sumamente relevante en esta época, ya que estamos viviendo una época de transformación tecnológica demasiado acelerada, especialmente con la aparición de la impliqueza artificial. Mejor dicho, con el uso tan fuerte que estamos haciendo de la IA en la educación en los últimos años. Este uso está cambiando totalmente el panorama de cómo hacemos las cosas, docentes, estudiantes. Y por tanto, podemos sentir una sensación de confusión, sentirnos abrumados. Tantas cosas que se ven todos los días. Prueba aquí, prueba allá. Mira que ya hay una nueva herramienta para hacer esto. Lo otro deberías hacer esto, deberías hacer eso. O sea, pero verdad, yo también soy docente. Tú sabes, somos docentes las dos. Y tratamos de combinar muchas, muchas cosas. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo pueden los docentes adaptarse de manera efectiva a estas innovaciones sin sentirse abrumados? Bueno, pues es una pregunta que creo que todos los docentes nos hacemos desde que estamos en este rol, ¿no? Cuando estamos frente al grupo, tenemos esa tarea. Seguramente, por algo te invitaron a ser docente. Eres experto o experta en alguna área y te invitan a que compartas ese conocimiento con un grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Siempre, yo creo que todos los profesores piensan, ¿cómo lo hago mejor? Entonces, en un principio a mí me viene mucho a la mente cuando llegaron las herramientas tecnológicas. ¿Cuál era nuestra tecnología cuando estábamos frente al grupo? Pues el pizarrón y el GIS. Fueron, pues ya sabes, que las computadoras, las diferentes herramientas o aplicaciones. Llegaron las plataformas educativas donde montábamos nuestros contenidos para poderlo hacer llegar a los estudiantes. Y empezamos a cuestionarnos cuál es la mejor forma, cuál es la mejor forma. Llega la IA y, bueno, a veces nos apanica porque muchos creemos que vamos a desaparecer. O sea, yo, ¿para qué sirvo, no? Pero entonces, ahí es donde reflexionas y dices, este recurso, esta innovación, esta información de rápido acceso, ¿cómo la puedo usar? ¿Para qué? Para que tú te enfoques en la esencia, en lo que, porque a ti te contrataron para estar en esa clase. Si a ti te contrataron o tú te sientes que eres de la única fuente de información para replicarlo, pues entonces sí vas a desaparecer. Ahí tienes que voltear a ver a la IA, cuáles IAs hay y decir, con esto me siento bien, ¿sí? De mi recurso de aprendizaje, que la IA me ayude a sintetizar, que me ayude a fundamentar, que me ayude a cuestionarme cómo estoy haciendo las cosas. Y entonces se convierte en una mejor aliada, ¿no? No podemos competir con esta información, con estas herramientas. Es mejor decir, tú y yo, así como ese enamoramiento, tú y yo, ¿cómo vamos a ser para dar mejor la clase, no? Para que yo sea mejor y continúe perfeccionándome, trayéndolo mejor al aula, darle tiempo a escuchar a estos estudiantes y poderme enfocar en eso. Porque la información, pues ahí está, ¿no? Dicimos consejos, en verdad, eso es lo clave, creo, ¿no? Es tener en cuenta nuestra necesidad, ¿no? Saber, como tú dices, de qué trata específicamente mi curso, por qué estoy ahí. Y podemos estar abrumados de herramientas, pero tomar una, dos o tres, ¿no? Que esto siempre hemos tenido que hacer a lo largo de nuestra carrera como docentes. Para ir también al estudiante con un mensaje muy puntual, muy claro, ¿no? Y un orden, ¿no? En cómo incorporar estas nuevas tecnologías. Buenísimo, dice, ¿cómo crees tú que nosotros docentes debemos mantener o tener esta cultura, ¿no? De aprendizaje continuo. ¿Cuáles crees tú que, qué les recomendarías, ¿no? A los docentes para incorporar mejores prácticas, ¿no? En este rol, ¿no? De estar también continuamente actualizado. Yo siempre soy mucho de usar acrónimos, ¿no? Entonces, para mí son tres A importantísimas que todo docente, incluso puede decir que cualquier persona que siempre le gusta estar en la vanguardia actualizándose, son tres cosas. La primera, autoconocerte. O sea, tú no puedes decir a dónde voy si no sabes qué te falta. Entonces, tener esta metodología de autoconocerte. Oye, si quisiera, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo me autoconozco? Hay muchos marcos de referencias. Ya tenemos estándares, tenemos instrumentos. Hay universidades, por ejemplo, como el TEC de Monterrey, que un perfil docente te dice, oye, pues tiene que ser inspirador. Vi en una descripción. Tiene que estar actualizado. Oye, ¿qué significa actualizado? ¿Qué tengo que buscar? Tienes que estar vinculado o conectado. ¿Cuál es tu networking? ¿Cuál es tu comunidad con la que convives constantemente, no? Tienes que ser innovador. Innovador no significa tecnología, ¿sí? Innovador es cuestionarte cómo haces tu día a día. Y finalmente, ese uso de las herramientas. No las podemos eliminar. Y ese es un marco, pero también puede ser el marco europeo donde tenemos unas competencias digitales por ahí. Y dices tú, bueno, déjame algún test. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me encuentro? Y entonces esa es la primera. La segunda A es ese autoaprendizaje. ¿Cómo construyes esa ruta para llegar de un punto uno a un punto dos, no? Pero cuando ya te diagnosticaste y dices, me voy a ir por esta ruta. Si no tienes ese diagnóstico, te vas a ir por muchos lados, le vas a querer pegar a todo y al final no vas a lograr nada. Y el último, que creo que es el más importante, que lo apliques, ¿sí? Pero que lo apliques acompañado o acompañada. Que siempre te apoyes en algún ecosistema, ¿sí? Que te inscribas a un espacio donde tú veas y dices tú, ay, sí me voy a atrever. Y que con esa conciencia tengas también espacio para el fracaso. O que no te salgan las cosas como la planeaste. Pero si estás acompañado o acompañada, vas a poder rebotar, reflexionar y darle la vuelta al siguiente nivel, ¿no? Entonces esas tres A para mí son básicas y nos sirven para toda la vida. Bueno, me he encantado. Me he encantado tres A. Autoconocimiento, ¿no? Aprendizaje y aplicación, ¿no? Me parece el mejor consejo, este, en verdad. Y eso podemos aplicarlo, ¿no? No solamente en nuestro rol docente, sino también en nuestra vida diaria. Bueno, buenísimo, buenísimo consejo, dice. Ahora, en esta tarea, ¿no? De, claro, el docente, digamos, hace su trabajo, ¿no? Aplica las tres A's. ¿Cómo crees tú que las instituciones, ¿no? Pueden acompañar, ¿no? Esta tarea de promover y apoyar al docente, ¿no? En su formación continua. ¿Qué deberían hacer por su lado, por un lado, las instituciones? ¿Qué opinas tú? Bueno, es que las instituciones son las que nos deben de acercar a eso que está sucediendo. Obviamente, una institución no se mantiene aislada. Pertenece a una red, asiste a foros, genera espacios también para compartir lo que está sucediendo en su institución. Y entonces, en ese proceso, en ese ecosistema, tú como docente te enteras, ¿sí? Entonces, esas instituciones nos deben de acercar o informar de lo que está pasando, ¿no? Y lo segundo es orientarnos. Por ejemplo, la IA, oye, ¿la uso o no la uso? ¿Qué pasa cuando los alumnos? Si un alumno lo utiliza, le quito el trabajo, se lo cancelo, lo regaño. ¿Qué voy a hacer? Entonces, a veces nos da un poquito de miedo. Y no es de que nos regule las instituciones, pero sí que nos marquen algunas pautas de cómo gestionar eso, ¿no? Cómo lo podemos hacer. Y creo que desde ahí ya nos ayuda a empoderarnos para decir, bueno, vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Para mí la institución es ese marco que te acompaña y te, no digo papacha, como decimos acá en México, pero sí está al pendiente de ti, cuidándote para que te atrevas a utilizar esas herramientas. Claro que sí, ¿no? Y esto ha sido yo creo que un reto, ¿no? En todas las instituciones desde el año, bueno, ya hace un par de años, ¿no? Que venimos trabajando con fuerza, ¿no? Con temas de IA, por ejemplo, ¿no? O sea, al principio era, bueno, sí dejemos que todos exploren, ¿no? Vayamos viendo cómo va, qué genial, compartimos, ¿no? Descubrimos. Pero después, como dices tú, tienen que haber lineamientos, tienen que haber normas, tienen que saber darle soporte al docente para responder preguntas que quizás no van a saber, ¿no? Porque ya, ok, ¿hasta dónde llego, no? Hasta qué está permitido, qué no está permitido, qué sucede si el alumno hace tal o cual, ¿no? Y yo no lo he tomado en cuenta y no he dado esa indicación, ¿no? En mi clase. Yo te cuento algo así chiquitito nada más, ¿no? Porque el tema de saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora que empecé un nuevo ciclo en la universidad y un tito curso en pregrado, dije, no, pues ahora voy a empezar el primer día, ¿no? Con mi guía, ¿no? De el uso de la IA en esta clase. Y les puse mis puntos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Clarito, con ejemplos, ¿no? Esto se puede, esto no se puede. Si van a usarla, hagan esto, lo otro, tal, tal. Y al final les pregunto a mis estudiantes, les digo, oye, chicos, cuéntenme, ¿qué opinan? ¿No? ¿Hay algún profesor que ya les ha contado, ya les ha dicho esto, ya les ha informado de cómo? ¿O es la primera vez que escuchan algo así? ¿No? Todos me dijeron, profesora, las felicito. Ningún profesor nos había dicho algo así. Nos ha explicado todo demasiado claro. Dije, bueno, qué importante, ¿no? Y ahora sí, para mí es, yo avisé, ¿no? Yo informé, pues ahora espero que, yo no estoy diciéndoles, no, úsenla ya, úsenla, pero con ABC, consideraciones. Y eso yo creo que es bien importante, ¿no? Que lo hagamos los docentes, ¿no? Como dices tú, siguiendo un lineamiento, una norma, una indicación a nivel institución, ¿no? Para no irnos también por nuestro lado sin un respaldo posterior. Bueno, me parece, me parece. Me parece que lo mencionaste de una manera muy positiva. No es frenar, no es encasillar, sino es vamos poniendo el primer piso de lo que yo esperaría que todos usáramos, colaboráramos, compartiéramos de esta experiencia, porque tú estás aprendiendo y ellos también. Y de ahí construyamos, ¿no? Y co-creamos y descubrimos algo. Si algo no funcionó, pues exprésalo, ¿no? Y ahí entra otro punto importante de esta formación docente, la documentación. Una documentación genuina, sencilla, reflexiva, de decir, esto que planeé, esto que empecé a utilizar, realmente está ayudando a que el alumno aprenda. Esa es la reflexión, creo yo. Sí, en verdad, hacer siempre después ese análisis, ¿no? Como dices tú, y tomar nota para poder seguir mejorando nuestras propuestas, nuestras estrategias, nuestras ideas. Qué importante, ¿no? Tener el tiempo también para hacer eso y cerrar los círculos, porque a veces no nos da para hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Bueno, ahora, veamos un poquito nuestra bola de cristal, ¿no? Porque siempre digo, veamos a ver qué podemos visualizar, ver, ¿no? De aquí a futuro. Bueno, es evidente que la tecnología va a seguir creciendo, evolucionando. Esto ya no sabemos hasta dónde va a llegar, qué tanto vamos a llegar a ver nosotros también. Pero, sin embargo, yo creo que sí deberíamos, de cara a la capacitación del docente, ¿no? Que es un presente, saber cómo, qué impacto significativo podría haber en la siguiente década y prepararnos desde ahora, ¿no? Quizás sí estamos hablando desde hace mucho rato del cambio del rol del docente, ¿no? El rol del estudiante que siempre tiene que ser muy activo, el docente como gestor, como facilitador, y más aún ahora con toda esta tecnología. Entonces, y es difícil, ¿no? Y es difícil para muchos docentes todavía, ¿no? Este, de hacer ese cambio, digamos. Entonces, como decía, ¿no? Todo va a seguir cambiando. Entonces, ¿cómo? Para los que van más lentito, ¿no? De repente hacer, ¿no? Hacer ese, 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 ese cambio definitivo, ¿no? En relación, pues, a la tecnología que seguimos. Bueno, pues, así como dices, te vamos a sacar mi bola de cristal. Yo creo que todos los profesores vamos a tener nuestro propio avatar o nuestro propio chatbot, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente con el paso del tiempo te das cuenta que en tus clases los alumnos tienen las mismas preguntas, a lo mejor te piden la misma información. Bueno, si siempre me están pidiendo eso y eso me consume tiempo, que ahorita es un recurso no renovable, valiosísimo, bueno, ¿por qué no documento? ¿Por qué no lo dejo disponible? ¿Por qué no dejo que se nutra de esas preguntas o de ese conocimiento que me aportan los estudiantes y lo dejo ahí documentado? Para yo dedicarme a explorar, investigar, etcétera. Entonces, creo que cada vez más las tecnologías vienen a ayudarnos a esa parte, no quiero decir aburrida, pero esa parte que te hace a ti esencial, que es ese conocimiento de eso que has aprendido, para que se conecte a una nube más grande de información y esté disponible. Ya no sirve tener esa información guardada, es mi tesoro, es mi diamante, ya no sirve nada de eso, Jessica. Entonces, creo que cada vez más vienen las herramientas donde eso local que tú tienes y conoces, cómo se abre, se potencializa, llegamos a más lugares y de una manera que exista un camino de ida y vuelta, que no nada más sea de aquí para allá, sino que construyamos. No sé si te acuerdas con el web 2.0 y que primero nada más publicabas y luego empezaste a interactuar. Bueno, ahora vamos hacia allá. Más presente con todo lo que se vive de las redes sociales, las plataformas, pues ya no somos nada más aquellos de que yo estoy en México y a ver quién me hace caso en México. No, o sea, ya soy una persona que puede impactar no solamente localmente, sino globalmente lo que sé, ¿no? Y para eso necesitamos las herramientas y la tecnología, ¿no? Yo me parece súper, súper valioso lo que nos dices, ¿no? Porque sí, o sea, la posibilidad de conectar, por ahí va, ¿no? O sea, estamos viviendo una época totalmente distinta, ¿no? Para aprender, para enseñar. El que tengamos esa posibilidad de hacer uso de las herramientas, un buen uso, ¿no? Para seguir conectando con las personas, para seguir fomentando ese desarrollo de habilidades, ¿no? Porque para mí el reto del docente es, ok, yo me voy a apoyar en todas estas herramientas, pero tenemos que ser capaces, yo creo que ahora este es un reto, ¿no? De realmente evidenciar, validar que el estudiante está consiguiendo competencia. Porque vamos a tener que combinar, ¿no? Combinar eso que el estudiante también está haciendo. Para mí es, ok, un riesgo si es que no lo acompañamos, si es que no logramos que las herramientas ayuden, ¿no? A realmente potenciar el crecimiento, el aprendizaje del ser humano. Pero, pero bueno, yo creo que tú y yo no vamos a poder quedar aquí una hora, si no, si no vamos ya, este, cerrando un poquito. Definitivamente, dice, todas tus reflexiones han sido muy valiosas, consejos también muy, muy valiosos. Estoy segurísima que todos nuestros oyentes se van a llevar ideas muy útiles y sobre todo que vean esta oportunidad, ¿no? De seguir adaptándose a los entornos, de seguir viendo positivamente, ¿no? Todos estos cambios, estas adaptaciones tecnológicas, porque definitivamente hay que pensar siempre así en positivo. ¿Te gustaría, no sé, dejarnos algún mensaje final, alguna recomendación final para todo lo que nos escucha? Claro que sí. Bueno, hay como unos tres autores a quienes yo sigo y me encanta revisar sus libros, etcétera. Digo, Ken Robinson ya falleció, pero nos dejó un legado muy bonito en sus libros. Y hay uno que a mí, te lo juro, que si yo se los enseñara, dijeras tú, bueno, qué pedazo dejó de no desubrayar, ¿no? Porque está invadido de notas, este, mensajes, etcétera. Es algo que me inspira y me recuerda. Cada vez en mi día a día digo, esto ya lo había leído en alguna parte. Y este libro se llama Escuelas Creativas, de Ken Robinson. Me encanta, ojalá lo puedan leer y lo tengan ahí como al lado de su cama para poder reflexionar como docentes. Otro es esta, su gata Mitra, que habla mucho de esa escuela en la nube. También te ayuda a reflexionar cómo podemos aprovechar ahorita que estamos viviendo estos espacios de muy bien generaciones. El aprendizaje y la experiencia de los profesores consolidados, que les digo yo, cómo lo capitalizas para conectar con las nuevas generaciones. Y Cristóbal Cobo, que a mí me encanta. Él, cómo investiga y comparte esa parte de él, ha aprendido mucho. Cualquier cosa que él rebota, el proyecto en el que participa, comparte y comparte. Entonces, yo cerraría con esas tres grandes inspiraciones para mí en lo que reviso, en lo que leo, en lo que reflexiono. Y les invitaría a que pensaran en tres grandes aspectos cada vez que ustedes están haciendo su docencia o están preparando su clase. Lo primero es cómo motivan al estudiante, ¿sí? Nada más con la parte gráfica o realmente un contenido que tú haces diferente y que obviamente conecta con ellos. Lo segundo es cómo les generas confianza a los estudiantes que una vez que ya no están contigo, se apasionan de ese tema, ¿sí? Te recuerdan, les dejas esa curiosidad por ir más allá de lo que viste. Finalmente, por ejemplo, nosotros en el TEC son 18 semanas. No hay más para darles ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasa en la semana 19, 20, 21, después cuando ya no están contigo? Y para cerrar, ¿cómo les sembramos esa semilla de la creatividad? Que siempre se estén preguntando, que esa curiosidad la tengan a flor de piel y que hagan preguntas poderosas en tu clase. Cuando tú das un tema y escuchas esos silencios, hay que preguntar. Dales unos tres minutos como para que dijeran, pero ¿qué preguntas? Y si no preguntan, entonces si hay un tema o no lo comprendieron o tú no lo explicaste y necesitamos darle el doble clic a ese silencio, ¿no? Yo los dejaría con esos tres elementos, Jessica. Qué genial, qué genial. Qué grandes consejos. La motivación, sobre todo. Y como dices tú, entrar en nuestro rol de gestor, ¿no? El aprendizaje que es clave para poder monitorear constantemente y hacer que nuestros estudiantes estén ahí con nosotros enganchados y sobre todo logrando aprendizaje. Muchas gracias nuevamente, dice. Ha sido un enorme placer tenerte en este episodio de nuestro Innova Edu, el podcast. Y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando definitivamente a todos nuestros oyentes. Muchas gracias nuevamente y los esperamos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias.